muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal de youtube hoy os traigo un vídeo muy cortito un vídeo ya que ha salido unas hipnosis en unos cines llamados cines británica una hipnosis bastante distinta a la que publicaron hace un par de días vale entonces vamos a leerla y vamos a comentar estos aspectos va a ser un vídeo cortito y luego vamos a comentar un poquito la hipnosis a ver qué tal que os parece y bueno os la voy a poner aquí en pantalla para que la veáis aquí la tenéis bueno dice en la tristeza domina la tierra después de llamar a la mitad de la población con el poder de las gemas del infinito tanos se ha lanzado como el soberano del universo y ha dejado a los vengadores en ruinas sin tiempo para llorar black widow thor capitán américa y bruce banner deben permanecer firmes y reunir a los miembros restantes de los héroes más poderosos de la tierra y pedir los servicios de capitana marvel juntos deben encontrar la manera de recuperar a sus aliados vencidos y de rector de derrotar al titán loco o sufrir una existencia sin esperanza bueno bueno aquí dice tanos se ha alzado como el soberano del universo había muchas teorías por internet que decían que tanos iba a estar en un segundo plano no como que iba a haber un ente más poderoso o bien eternidad o bueno se han dicho muchos nombres en el que pues eso incluso llegaron a decir que tanos al final de la película se iban a poner del lado de los vengadores para ayudar a estos a derrotar a ese ente superior pero según esta sinosis y nos hacen ver que todo lo contrario no dicen que tanos se ha alzado como el soberano del universo vamos que tanos siguen sus 13 o sea como haya algún los vengadores intenten romper ese equilibrio que él tanto le ha costado pues se va a poner otra vez esa armadura y se va a liar a hostias no yo tengo esa teoría mi teoría según esta sinosis es que la única fuerza que va a ver va a ser tanos no va a haber ningún ente superior como se ha estado hablando ni nada yo creo que el que se ha cargado a nuestros vengadores ha sido tanos y tanos es el malo a derrotar no va a haber un ente superior ni nada de eso también los hermanos rusos han estado hablando sobre el tema de capitana marvel como introducirla y todo eso y bueno nos han dado a entender que manejar un poder tan fuerte como es el de capitana marvel no porque capitana marvel recordar que kevin faye dijo que era el personaje más poderoso de marvel pues bueno tampoco querían los hermanos rusos que llegara capitana marvel y diera un par de hostias y se personajes porque aunque capitana marvel se la vea muy 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 fuerte muy poderosa han querido mostrar la debilidad de capa de capitana marvel así que yo creo que la gema del infinito van a tener mucho mucho que ver otra vez en esta película ya que puede que manipulen la mente de capitana marvel y no la pongan en contra y no a favor puede puede haber muchas cosas está al frente muy abierto todavía muchas teorías que hay por internet pero bueno de momento tenemos esta sin nosis distinta y bueno que no sé qué pensáis vosotros si pensáis igual dejadme aquí los comentarios mi nombre es sergio y nada nos veremos en el próximo vídeo vale venga un saludo hasta luego